¿Qué pasa boys? Mi nombre es Chris Casey, productor musical y hoy vamos a estar reaccionando a esta banda llamada Pescosada, que me la pidieron muchísimo y a su tema Una ilusión. Esta banda fue formada en 1998, o sea hace muchísimos años, era un niño básicamente y parece que gran parte de su inspiración viene de toda la violencia armada y todas las experiencias duras que tuvieron que pasar en Chalatenango, así que supongo que se viene algo fuerte, no lo he escuchado todavía, quiero que reaccionemos juntos, pero bueno, necesito en mano, vamos a darle. Una historia más de la vida real en que vengo, quieres ingresar, ven acerca ya a tu asiento Tengo una ilusión, mil historias que contar, en una habitación, drogada de oscuridad Tengo una ilusión, mil historias que contar, en una habitación, drogada de oscuridad Aprender de la calle se hace de varias maneras, se encuentra la belleza del mundo, es de las aceras, un amor, la razón, una piel de imaginación Es de los últimos finales, la canción de la libertad Muy bueno ya, me encanta como empezó ese coro cantado, muy estilo justamente 2009, que es de donde es la canción Pero me encantó el coro, me encanta como ya entra con mucha, mucha pasión la canción No es una canción fría o que por ahí, digamos, trata una temática muy superficial Si no, todo lo contrario, ya empieza dura y rompe el hook con el rapeo acá del maestro No sé cómo usar el nombre Y empieza con unas líricas fatales, durísimas Pero me gusta además mucho la producción, está muy cuidada para ese año Se esconde, a esto nadie responde Anochece y escucho el duro palpitar La fría ciudad me mata Ana, todo lo que quiero se mueve por plata Quiero volar Dejar el tiempo atrás Y disfrutar de una sincera amistad Se torre, se oculta Sin ganas de llorar Mira mi vida consumida Una película suicida Que es lo que quiere papá Nadie ya me da mentira Me críe solo Mi comida está podrida Pero mi fe no está vencida Tengo una ilusión Mil historias que contar En una habitación Proveada la oscuridad Tengo una ilusión Mil historias que contar En una habitación Proveada la oscuridad Mi tonta huele, pegas y payasos Buscados, mi destino Ha sido que nadie me ha dado su mano No importa Soy ese niño abandonado Si yo lo he olvidado Mi vida sufrago amargo Sin nada más Solo tengo mi cinema Y lágrimas Un rayo de sol Me da su bondad Me pierdo en el centro Bajo de este aguacero Mi camino sin destino Voy donde me lleva aliento Y me llevo hacia ella Mi estrella, mi niña Ya me quita perdida Bella mi vela En esta oscuridad Con tanta ansiedad Conquiste mi realidad Y encontré mi libertad Hagamos la cuenta De lo que hemos pedido Porque tengo motivo Es mucho tiempo perdido Amor, amistad Es la frase universal Hemos sido testigos Del querer ingelizar Es que yo Tengo tus preguntas A decir Me encanta No sé si se dieron cuenta El cambio que hay ahí En el beat En el instrumental Y como se pone más enérgico Es justo entra El pibe este Rapiendo con una voz Bien ronca Dura Ahí Me la sube mucho Y contrasta mucho Con cómo venía siendo Por ahí Un poco más bajonero Y duro Más violento RAPEO Partido Sido ¿A dónde está la gente? Con aquí un día sonrío Es justo compartido La bebida En el camino Es el sueño Desde niño Oraciones de bendigos El tiempo que nos diga Si estaremos unidos También he conocido Lo más bello En el olvido Talentos callejeros De los que no tienen pan Imaginan la vida De cinema Libertad Tengo una ilusión Mil historias Que contar En una habitación Rodeada de escuridad Tengo una ilusión Mil historias Que contar En una habitación Rodeada de escuridad Esta vez Pesco Sala G.M.C. La máquina del vid Franco Santos Lleva Esta melodía Lleva al otro lado Oscuridad 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 Y vamos a cobrar de entrada Buena cosita Que bueno Que bueno Tremendo Como termina Además Con la voz de la chica Ahí casi acapella Nada Te produce Te mueve Los sentimientos Ahí Y además Me gusta Que Es eso Música Hecha con pasión Música Hecha con verdades Y Tiene mucha calidad Tanto en lo auditivo Como en lo visual Obviamente Recordemos Que esto es una pieza Con 10 años Más de 10 años De antigüedad Así que Hay que analizarla Con los ojos De ese momento Realmente Está impecable Impecable Me encantó Ya entiendo Por qué me la recomendaron Y me imagino Que bueno Debe ser por ahí Una de las Bandas emblemáticas De las primeras De hip hop De ahí El salvador Así que Comentenme Ustedes Que onda con eso Por lo pronto Vamos a los comentarios Algún día Conoceré El salvador Mi padre es serbio Y mi madre 100% salvadoreña Una lagrimita Y está muy bien Hay que conocer Las raíces De uno Hay que intentar Conocer De dónde viene Y además Que muchas veces Siento que uno Yendo A los lugares De donde viene Su sangre De donde Estuvieron Sus antepasados Pueden conectar Con memoria Y con cosas Increíbles Me acuerdo Cuando estaba enamorado De una salvadoreña Dice Wadek Yo soy brasileño Recuerdos lindos Tengo Miralo acá Al pibe Wadek Este guacho Se pegó Una noviecita Salvadoreña Nada mal Nada mal Wadek Como dice Ticking Flip Las mujeres Más hermosas Tienen Así que 2020 Y esta rola Me eriza la piel Me recuerda Mi infancia Mis amigos Que ya no están Por culpa De la violencia Y mi primer amor Que jamás olvido Y la llevo En mi mente Y mi corazón Que la delincuencia Nos separó Uff Muy fuerte Muy fuerte Hermano Es Increíble Porque La verdad Que ya he leído Cientos de estos testimonios No tan solo En canciones Así Sino En Mis mismas reacciones De ustedes Que me cuentan Bueno Lo que es Una infancia Muy dura Muy tocada Por la violencia Por la carencia Y Te llega a emocionar Realmente Viendo estos testimonios Sin estar con esta persona Tan solo leyéndolo Me produce algo Me produce algo Muy fuerte Me da tristeza Todo lo que dice Esta canción Por las niñas de hoy Cómo sufren Por las pandillas Bueno Bueno Si Si están interesados En saber más Este tema De las pandillas Y al menos Cómo lo han vivido Gente más ahí De mi generación Pueden ir a ver La entrevista Que tengo con Saki Donde habla un poco Cómo influyeron En su vida Y en su música Las pandillas Y que Me ayudó mismo A mí Que no conozco Nada de ese tema A conectar Un poco más Y a darme cuenta De lo cruda Que es la vida Para las personas Que están Cercanas A todo ese ámbito De los pandilleros Es durísimo Hermano Y ojalá No No existieran En ningún lado La verdad Porque es tan terrible Tan terrible Amigos Tiempos aquellos De 2010 Un temazo Bien pegado Un millón 100% Guanaco 2018 Escuchándola A todo lo que da La bocina Fuera del pulgarcito Esa es Guanacos A bancar La música De su país Está bien dura Está bien buena Y por lo que puedo ver En 2009 Estaba durísima Amigos Estaba durísima Y además Me recuerda Algunos grupos De acá Que sonaban Y sonaban para eso Yo hasta De Estados Unidos Hoy mismo el video Para estar hecho Con pocos recursos Y todo está Impecable Así que bueno Amigos Eso va a ser Todo por esta vez Denle like Compartir Suscribanse Y comentenme Que les gustaría Que reaccione Que les gustaría Que esté viendo Y bueno Si quieren escuchar Mi música Que es casi En Spotify Supongo que nos vemos En el próximo video Ok Si Que me gusta Cuando cantas Como si Sabes que eso A mi me encanta Como si Baby estás bien Baby estás bien Que me gusta Que me gusta Que me gusta Que me gusta Gracias.